En España, ¿cuántos votantes hay en España? Hay unos 63 mil, hubo en el proceso electoral pasado. Hay un poco más. Aquí hubo 125 mil y ahora en Nueva York hay 197 mil. Pero nosotros aquí y el PRM en todos los lugares donde se va a ejercer el derecho al sufragio está gestionando los locales para que la Junta Central Electoral no utilice eso como pretexto como pretexto para evitar que se ejerza el derecho al sufragio. Estamos trabajando directamente en eso. Cuando usted calcula, usted se da cuenta que el presupuesto que nosotros hemos hecho es de cuando termine el proceso electoral, tener una diferencia con el Partido de la Liberación Dominicana, un margen de diferencia de unos 97 mil 242 votos. Esos 97 mil 242 votos serán incuestionablemente la piedra angular y el factor que llevará a Luis Abinader a ganar en la primera vuelta. Ahora mismo es un sentimiento generalizado de rechazo contra el gobierno y cuando se radicaliza la oposición disminuye la abstención. Y usted puede verificar eso registrando, yendo a la Junta Central Electoral y usted observa los resultados del 1978, donde hubo una abstención solamente de un 18% y en el 94 que fue de un 22. O sea que cuando hay un sentimiento de rechazo colectivo, de indignación, el pueblo acude masivamente a votar. Pero fíjese, si van a participar 5 millones 252 mil que es el 70% de la totalidad del padrón de la República Dominicana usted divide eso por la mitad, que es el 50% y le agrega uno y se gana una elección en la República Dominicana con 2 millones 262 mil votos.